Los catedráticos Jorge de Brito y Joao Pombo han participado en el programa de estancias breves de profesores visitantes de la Universidad de Cantabria. Ambos científicos reforzaron sus contactos de investigación con el grupo LADISIM, con sede en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Nosotros hemos empezado a relacionarnos, yo y el profesor Carlos Tomás, cuando nos habíamos encontrado en Corea hace unos años largos, y a propósito de la investigación en hormigones con áridos reciclados. Y después de eso, habíamos tenido algunos encontros, algunas colaboraciones, y habíamos editado libros juntos. Yo he empezado esta colaboración científica con José Antonio Casado y LADISIM, en el grupo de LADISIM, en 2017, cuando un estudiante de doctorado trabaja conmigo en Edimburgo, y después, cuando he vindo para Inglaterra, trabajar en la Universidad de Edersfield, ha continuado esta colaboración, que está reforzando cada día que pasa, porque estamos desenvolviendo trabajo en el área dinámica de vehículos ferrocarriles, ferrocarriles, vehículos ferroviarios. Y yo me parece una universidad muy, muy moderna, muy virada para el futuro. Yo estoy sorprendido porque Santander es una ciudad relativamente pequeña, pero tiene una vida universitaria mucho más larga que la escala de la ciudad, y, bueno, eso solo puede ser bueno para la región autónoma. En mi opinión, la Universidad de Cantabria es una ciudad muy buena, porque tiene laboratorios que están, en mi opinión, son state of the art, especialmente en mi área, en que trabajo con la Universidad de Cantabria, en la área de ferrocarriles. Tiene laboratorios que testan los componentes importantes de ferrocarriles, y también la parte de los laboratorios de infraestructuras, y la parte de geotecnia, que son muy importantes también para estudiar la interacción del vehículo con la infraestructura.